Advertencia, este es un contenido para aquellas personas que les gusta el terror, solo es entretenimiento y si eres un niño o una niña medosa es mejor que no veas esto. Es un día lluvioso, lleno de tristeza y lágrimas. Es el día 3 de enero. Una familia se encuentra llorando por la pérdida de un hijo. Nadie sabe qué pasó, nada ni nadie se lo imagina. Al menos eso se pensaba, ya que después de unas horas se encontró una hoja que tenía consigo un relato muy extraño. Esta hoja estaba en la habitación de aquel joven que partió al más allá. Los padres la leyeron, pero no creían en nada de lo que decía la hoja y sin más la tiraron. Un primo de aquel joven tomó la hoja y decidió tomar cartas en el asunto y publicar lo que la hoja decía en diferentes grupos de Facebook con relación a Free Fire. Todo con el objetivo de encontrar pistas y señales de que algo malo se encuentra dentro de Free Fire. Antes de continuar te advierto por última vez que lo que escucharás y verás a continuación es totalmente real y también perturbador. Ya no hay vuelta atrás, así que comienzo. Aquella hoja decía lo siguiente, padre, madre, lo siento por todo lo malo que he hecho, realmente me arrepiento. En estos momentos, los cuales quizás sean los últimos de mi vida, me encuentro llorando y escribiendo lo más rápido que puedo, ya que algo que no pueda explicar vendrá pronto por mí. Les puedo decir que yo no soy el único al que le ha ocurrido esto. Existen niños y adolescentes que pasaron por lo mismo que yo, así que mi objetivo con esto es que ustedes o el quien esté leyendo esta hoja lo haga conocido para que no más jugadores de Free Fire sufran lo mismo. Como ustedes saben desde el día que me regalaron mi celular, me la paso jugando todo el día un juego, el cual ya mencioné. Hablo de Free Fire, me gustaba mucho, me pasaba horas y horas jugando solo o con amigos, pero el día de hoy pasó algo que no pude evitar, aunque tuve señales de que algo malo ocurriría. Al inicio del día que empecé a jugar, me llevé una sorpresa al ver la pantalla principal del juego de otro color. Pensé que habían actualizado el juego, jamás me imaginé que fuera una advertencia para no jugar. Pero en fin, inicié el juego y los recuadros de las novedades se encontraban de un color aún más extraño, el cual no puedo explicarlo a mucho detalle. Quité todo rápidamente y seleccioné un modo de juego nuevo que no había visto. Me impresioné de ver que era un nuevo mapa y lo seleccioné rápidamente para poder jugar y ver qué tan bueno sería el mapa llamado Kalari. Y me llevé una sorpresa al ver que tardó varios segundos en encontrar partida. Pensé que muchos jugadores estarían dentro de este modo y no tardaría mucho en entrar. Pero en fin, entré y en la isla de espera no se encontraba ningún jugador y además comencé a escuchar ruidos extraños provenientes de mi habitación. Escuchaba que cosas se caían y también que la puerta se abría. Volté rápidamente a observar, pero todo estaba en orden. Dudo mucho que fuera mi imaginación. El tiempo de espera terminó y me llevé una sorpresa al notar que casi todo el mapa estaba bloqueado con la zona tóxica. Como pueden ver, algo que me percaté rápidamente fue que la forma que tiene la zona es de un cerebro. Algo muy extraño a mi parecer. Quité el mapa y salté del avión. Observé que sólo éramos pocos jugadores, así que tenía que tener mucho cuidado. Durante esta partida, al bajar, tomé armas rápidamente, pero no duré mucho tiempo y me mataron. Al volver al menú principal, todo estaba pixelado. No podía ver las cosas muy bien, pero como ya sabía dónde se encontraba cada botón, lo único que hice fue darle en iniciar partida. Aquí pasó lo mismo de antes. No había nadie en la isla de espera, pero lo peor fue que de pronto mi pantalla se apagó. Durante estos segundos, sentí como algo me jaló de la pierna intentándome llevar consigo. Para mi suerte, reaccioné rápido y puse fuerza para que no me pudiera llevar. Grité ayuda, pero nadie en la casa me escuchó. No sabes las veces que grité por miedo. Al pasar esto, la pantalla encendió y me encontraba fuera de la zona segura, acostada. Salí rápido de ahí, pero mi miedo era más grande, así que sólo tomé armas y cascos rápidamente y salí corriendo de mi cama para abrir la puerta de mi habitación. Pero como se deben de imaginar, la puerta estaba cerrada con seguro. Por más que intenté, no pude abrirla. No sé en qué momento alguien la cerró, pero sea quien sea que lo haya hecho, no es de este mundo. Es del mismo infierno, se los puedo asegurar. Volví corriendo a mi cama por miedo y tomé el celular para luego ver que mi personaje estaba corriendo, solo y disparando. No me lo podía creer. No me imaginaba que estaba ocurriendo esto. Estaba temblando como no te lo puedes imaginar. Pero tomé el celular y lo controlé yo. Pude ver a enemigos a lo lejos, así que decidí ir para matar. Y para mi suerte, maté a uno, pero de todas formas, a unos pocos minutos, incluso segundos, alguien me mató rápidamente. De nuevo, en el menú principal, con todo pixelado, una mano me tocó la espalda y sentí una respiración a mi oído derecho. Me quedé paralizado del miedo. Sentía un calor extremo. Y de pronto, ese ser que se encontraba detrás de mí me habló y me dijo esto. Lamento decirte que tu vida está a punto de terminar, igual que la de todos que ha jugado en el nuevo mapa de Free Fire. Después de escuchar esto, sentí un vacío en mi estómago. Comencé a tener náuseas. El miedo se apoderó de mí. Vi mi celular y se encontraba en una partida donde mi personaje se movía solo. Ya no quería hacer nada. Mi mente quedó en blanco. Sabía que mi fin llegaría pronto. Así estuve por tres minutos hasta que reaccioné. Y decidí escribir esto para que sepan la razón de mi muerte. Y también para ayudar a todos aquellos que juegan Free Fire. Se cuenta que si tú has jugado el nuevo mapa de Free Fire, te podría pasar algo malo. Pero también se cuenta que si te suscribes, no te pasará nada. Así que, tú ya sabes qué hacer. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un saludote. Gracias por suscribirte. También para el GamerProCool. Un saludote. Gracias por ser un gran fan. También un saludo para Jorge Rodrigo Torres Fernández y para Alex Díaz. Sí, ya viene este video. Bueno, ya están aquí. Y por último para Estefano Zavala. Un saludote. Gracias por votar en la pestaña de comunidad. También para agradecerles de que ya somos más de 447 mil suscriptores. Vamos por este año por más. Y por cierto, ¡Feliz Año Nuevo! Sé que lo dije un poco tarde, pero nunca es tarde para felicitar a alguien. Así que espero que se la hayan pasado bien con toda su familia. Y pues también que en este año se cumplan todos sus deseos. Y pues nada, también para decirles algo que se vendrá muy fuerte este año que estamos ahora mismo. Es que próximamente habrá sorteos de los que les había mencionado tiempo atrás. Como de las libretas y más cosas. Así que no se desesperen. Ya vienen pronto estos sorteos. Yo les estaré avisando en la pestaña de comunidad. Así que estar atentos porque próximamente van a estar ahí. Y ojalá que sean uno de ustedes el ganador. Y pues nada, ¡Nos vemos!